Tómense una águila y busquense una prepago y a culir Ey Naruto costeño Si sas cole Bicha coñita Clases virtuales Ey revientan culé matasuegra marica Bra Ey culé humara sale y el casi cague Diz que Pero no me tiro en esa jodida a mi entonces No es que me van a joder Ey vamos a ver que el cabildo secuestró al casi cague cole Ey era el culebrero infiltrado Ya había empezado el golpe de estado marica Ey la vaina estaba maluca Y pa terminar joder la vaina Aparece cipote candelilla triple cabeza cole Y el casi cague en plan diz que Ey por otra parte El tinaja se estaba volviendo loco cole Ey el gato ese del cerrejón le estaba reando el coco marica Ey el culebrero se pone a pelear firme con el casi cague marica Le saca cule culebra platanera y lo coge por el cuello Pero el cacique se convierte en barro y mete al culebrero un cule barría también Pero nada de eso lo detiene marica Ey el culebrero hace diz que el jutsu de la sopa levanta muerto coles Gerda y revive a dos de los hokages anteriores Usoca ruso senju y rafa senju El luso diz que Ahora se viene lo mejor en yutsu Y el rafa diz que Que le daba nostalgia de estar vivo otra vez Y el cacique ha sorprendido marca diz que Cuantos de todos esos millones que están guardados Y que son míos No daría yo ahora Para que mi papá se levantara de esa tumba fría El culebrero y que Que va si tu la plata te la gastas Ese mujer es bebida y bailando Por eso debes morir Ey por otra parte El cacacirrete prepara una misión para los pelados Que fueran a buscar pa' y su chija marica Que se había ido detrás del tinaja Para terminarlo de joder Ey saca cule perrito ahí que hablaba marica Se llamaba diz que el chupo Y el cacacirrete diz que Vayan con el chupo a buscar pa' y su chija Como que cogió un mas vieja Y se puso pesado Y la rola diz que ¿Cuál chupo? Esta Yo soy el chupo Muévanla Pela careverga Si no quieres que los cojas culebrero Puyen el burro y síganme Ey cole Pero cuando iban en el bosque Emboscan al chicanero marica Ey los de Barranca lo iban a cascacole Ey lo tenían confundido Porque ajá No se sabe si existe o no esa cuestión Y como él era cule coco Tenía que resolver ese interrogante Tan grande pa' la humanidad Ey por suerte llega a su Martín Elías Sarutobi Y lo salva cole Ey cule leche Ey los coles de la guajira Llevaban al tinaja bien estropeado marica El paisuchija lo dejó bien jodido marica Ey cole Arranca la pelea del luso El rafa y el cacicage Ey eso hubo agua Candela Trompada Tierra De toda vaina cole Ey el luso hace diz que El jutsu del bosque de marratatón Saca culemón de palos de marratatón Ey y atrapan al cacicage marica Ey en una de esas el cacicage invoca El que al mono sabaleta Bra Y el mono sabaleta ¿Y qué? Estoy en mi viaje loco Sonaron las campanas Cherda se convierte en un bastón ahí Y el culebrero también saca culemachete marica Ey empiezan a darse cole Bra 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 Ey no le aguantaban el voltaje al cacicage Cole los cascatoditos Ey con las mismas se paran otra vez cole Y vuelve y juega Ey el cacicage en una de esas saca al diablo De la novela de Alejo Durán El que peleó el alma con Francisco el hombre Ey con esa vaina les iba a sacar el alma cole Pero vamos a ver que Rafa Como había fundado la aldea con el luso Él fue quien creó el electricaribe Ey hizo el jutsu de electricaribe careverga Y guap se fue la luz en esa mondá cole Cherda cole y el cacicage No sabía de dónde le venían las trompan marica Y lo estaban jodiendo cole Pero el cacicage estaba nítido cole Ey tenía semanas que no metía perico Y guas cogió al luso y al rafa marica Y se le llevó el alma al diablo Ey el luso antes de morir dice que Y el rafa dice que Coles el cacicage le dio sopa y seco Agarra al culebrero también Y le empieza a sacar el alma Pero el culebrero ya mal machete ese que tenía por ahí Y guas puya al cacicage cole ¡Ey, cole, lo puya, marica! ¡Ey, cole, el culebrero, ¿y qué? Yo sé cuál es ese jutsu Ya sé que si no me sé, él creo Al revés, no me salvo Pero antes de eso, te mato ¿Tú te quieres morir, es la vaina, casi cague? ¿Y el casi cague, diz qué? No quiero morirme, le saco el cuerpo acá a ratito Yo no quiero morirme, ¿por qué no? ¡Cherda, marica! Estaban ahí forcejeando ¡Cole, la vaina estaba delgadita, marica! ¡Ey, cule, viaje! ¡Ey, por otra parte, la aldea estaba vuelta a mierda, marica! Y los de la guajira tenían su arenero Regado por ahí, y esa candelilla estaba incontrolable, marica Por suerte, llega el viejo zorro Y su sapo setenta, hijueputa Y calma la vaina, marica ¡Ey, el paisuchija encuentra al tinaja, marica! Pero ya se estaba convirtiendo en el gato ese del desierto ¡Ey, empiezan a pelear, pero ese gato No dejaba que le entrara la puñalada ¡No jodeis, le hacen la electrica a Rivedori! ¡Ese sí le hace efecto! ¡Ey, el tinaja emputado, marica! ¡Jua, se sigue transformando y le mete ¡Qué culegas natal, paisuchija! ¡No joda, que lo manda a volar por allá! ¡Ey, con la misma se para y se arma en carrea A esos dos locos otra vez, marica! El paisuchija con el electrica a Rivedori Y el tinaja con la mano de gato ¡Ey, le da duro el paisuchija Porque había sacado el sello de la pica-hopo, marica! ¡Pero quedó débil! Porque esa onda le dolía más que el puta ¡Ey, sin tanta vuelta, el tinaja el alma carrea, marica! ¡Pajoderlo! ¡Ey, de repente llega el mono y le zampa ¡Qué culepata en la jeta, marica! ¡Yerda, la vaina se puso buena, cole! ¡No joda, el tinaja ignora al mono, marica! ¡Va a expor el paisuchija! ¡Ajá, él está débil Y como había cogido un mal viaje, estaba peor todavía ¡Ey, se mete la rola! ¡Diz que a salvar al paisuchija! La coge el tinaja, no joda Y le mete su tatequieto ¡Ey, el mono trata de sacar a sus sapos 70 y cueputa! ¡Y nada, marica! ¡Saca unos pequeñitos! Mientras el tinaja sigue con su transformación ¡Cole! ¡Ey, la vaina está fea, marica! ¡Ey, la vaina está bien maluca! ¡Ey, el mono hace el jutsu de los coles de sombra, marica! Y hace cule estrategia Y le mete una papabomba al tinaja por el jopo Y lo explota, marica, cule viaje Y el chupo dizque ¡Este pelado es cule Elisandro, vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, el tinaja se transforma completamente, cole! Y el mono saca al sapo 70 y cueputa, por fin ¡Ey, el sapo era cule chirri! Y marica fumaba Y tenía cule puñal Y se le tira y ¡JUAS! Le mocho un brazo y le dicen que ¡Esa me la prendía el malambo, mono! ¡Ey, se forma que cule pelea épica, marica! El gato le tira cule poco de aire ¡Ey, el sapo le tira cule gataplasma de saliva! Y esa vaina choca ¡Ey, cule vaina épica, marica! Después el mono y el sapo Se convierten en el zorro vallo, marica Y lo agarran ¡Ey, el mono le zampa ¡Qué cule cabezazo al tinaja! ¡No joda que los ripian cuadritos, cole! ¡Ey, caen arriba de unos palos de tamarindo Y se arman carrea a esos dos locos otra vez ¡Ey, el mono le zampa ¡Qué cule trompa al tinaja en la quijá, cole! ¡Lo deja listecito enseguida! ¡Ey, por otra parte el casi cague, cole! ¡Ey, no, marica! ¡Ey, cole es el casi cague! ¡Ey, marica! Dentro del forcejeo y la vaina Le quita las manos al culebrero Y lo sella, cole ¡Ey, ya el casi cague estaba en modo Sin saber que me espera, marica! ¡Dis qué! ¡Bra! ¡Y cae, cole! ¡Ey, el culebrero queda jodido, marica! Y se va otra vez pa' Barranca con sus secuaces Se reúnen toditos Y se dan cuenta que el casi cague Ya no está con nosotros en este mundo ¡Ey, qué sad, cole! ¡Ey, al día siguiente se preparan toditos Para el entierro, mariquito! Todo el mundo en plan sin medir distancias, cole ¡Ey, el nieto llorando, mariquito! Y el hidrucacorro se acuerda Cuando él le dijo que le bautizaran nieto, marica ¿Y qué? Yo quiero que usted me bautice un hijo Y le dijo estas sabias palabras, marica ¡Tómense una águila y busquense una prepago y acudir! ¡Ey, cole! Todo el mundo recordando al casi cague ¡Ey, el viejo zorro! El mono, el perrasca ¡Melo toditos, cole! Y todo el mundo lo recordará como una leyenda Dentro de la aldea de la costa, cole ¡Ey, todos recordaremos sus sabias palabras! Se las dejo ahí, dijo él ¡No estoy llorando, cole! ¡No estoy llorando! ¡Ey, saludo para los colegamers! ¡Ey, bien firmes, coles! ¡Ey, un saludo para Pedro Guarnes En la tierra donde no hay una mondada! ¡O sea, sin celejo! ¡Ey, Daylin Botero! Luis Miguel Martínez Digna Mosdai Juan Pablo Steven Tamay Diego Powerful Sara Pineda Kevin Cruz Jonathan Hoyos Y un saludo para el staff de Conosarribe Shippuden Para Boku no Picha El Jace El José Vásquez Jefer Arlet Jessed David Y Jason Echeverría ¡Ey, recuerda que si quieres ser saludado No olvides seguirme en mis redes sociales Sígueme en Instagram Y está atento cuando aparezca el sticker de preguntas